País Argentina Título de la canción, Poco a Poco Arreglos orquestales, Emilio Cauderer Dirige la orquesta el maestro Horacio Saavedra Autor y compositor, Leonard Bacardi Canta, Mariel Dupetit Poco a Poco Me di cuenta que lo nuestro No tenía solución Y aunque hicimos lo imposible Para fingir comprensión Poco a poco Poco a poco fue muriendo nuestro amor Poco a poco Lentamente de tu cara Tu sonrisa se esfumó No escuche más de tus labios Una palabra de amor Poco a poco Poco a poco El amor se fue alejando Poco a poco de los ojos Poco a poco De tanto llenar la copa El agua se derramó Poco a poco Poco a poco Poco a poco nuestro amor se marchitó Poco a poco Poco a poco Poco a poco Cómo las ramas de un árbol que el otoño desnudó Así quedaron mis brazos esperando por tu amor Fueron cayendo las hojas y el miedo se las llevó Fueron cayendo las hojas y el miedo se las llevó Fueron cayendo las hojas y el miedo se las llevó Poco a poco me di cuenta que en donde esta comedia se cerró ¿Para qué seguir fingiendo si lo nuestro terminó? ¿Para qué seguir mintiendo ni a mi pobre corazón? ¿Por qué en el ayer se las cenizas del pasado? Con el tiempo, otro amor quizá me tome de la mano Mariel Dupetit, representando a Argentina con la canción Poco a Poco